Fabiola Yáñez denunció este lunes que Alberto Fernández la indujo a practicarse un aborto. Los hechos habrían ocurrido hace más de 8 años cuando la pareja estaba comenzando su relación. Fabiola asegura que al comunicarle la novedad, el expresidente comenzó a tomar con ella lo que denomina un plan de desprecio que terminó obligándola a abortar. Lo que asegura Yáñez es que Fernández le pidió que no continuara con el embarazo porque llevaban poco tiempo y porque todavía ni siquiera le había presentado a su hijo, Stanislao Fernández, también conocido como Dizzi. Tiempo después, y cuando Alberto ya había ganado la presidencia en 2019, se especuló con otro embarazo de Fabiola. Esta vez a raíz de una imagen en la que se lo ve con el fallecido expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Es una pancita de cuarentena, contestó Yáñez en aquel momento, haciendo referencia al tiempo de aislamiento por el coronavirus. Finalmente, el embarazo de Francisco Fernández Yáñez fue anunciado el 23 de septiembre de 2021, supuestamente con 10 semanas de gestación. Fue poco tiempo después de eso que Yáñez le habría pedido ayuda por los golpes a Yelén Mazzina, la entonces ministra de Mujeres, Género y Diversidad. Y que Mazzina le habría dado la espalda. Por ahí es por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, para el que habéis sido nombrada. Por los derechos conquistados y los que nos falta conquistar, sí, juro. Si así no lo hicieron la nación, vos lo demás. Este martes, Fabiola nuevamente declarará luego de haber pedido ser querellante en la causa y de haber agravado las acusaciones, llevándolas a lesiones graves reiteradas, lo cual podría llevar a Alberto Fernández a la cárcel incluso por el tiempo de 10 años. Bien. Y Pablo Gerardi nos va a llevar a otra faz política que tiene toda esta causa, que es que en el Congreso ahora le quieren sacar la pensión a Fernández. Sí, algo que se viene pidiendo. Desde que explotó toda esta situación, fueron muchas personas, muchas voces que dijeron, hay que sacar la pensión de expresidente de la nación como la que recibe. Pero, ¿qué va a pasar con esto, Pablo? Bueno, en principio hay que decir que es un proyecto que viene de las filas del PRO. Y ponen en discusión, más allá del resultado que puedan tener sobre Alberto Fernández, un tema muy sensible, que es el de estas pensiones especiales que reciben, como una especie de jubilación de privilegio, que se ha discutido muchas veces quienes son expresidentes o vicepresidentes o los miembros de la Corte. Son de volúmenes importantes, se habla de entre 7 y 10 millones de pesos mensuales, que reciben una cuestión honorífica a los expresidentes. ¿Qué dice este proyecto que viene de las filas del PRO? Que a partir de que haya casos de sospecha o condena de corrupción, de delitos contra la integridad sexual o de irregularidades en el ejercicio del funcionario público... Y casi cualquier delito, dice. Casi cualquier delito, cuando hayan sido presidentes, no les corresponda esta pensión una vez que se retiren. En ese caso uno entiende, es una medida que viene a responder a la situación de Alberto Fernández específicamente. Sin duda que lo dispara. Presente este proyecto, dice Damián Arabia, que junto a Silvana Giudice son los dos que han presentado proyectos alternativos. Para que ahora se les remueva la pensión vitalicia a presidentes y vicepresidentes condenados penalmente y que se les suspenda provisoriamente en caso de procesamiento penal. No es jubilación, es un privilegio, aclara. Bueno, este proyecto entonces tendría el vicio o el problema, en este caso puntual, de no ser retroactivo. Claro, no se lo podés aplicar a Alberto Fernández. Claro, pero de todas maneras pone en discusión un tema que es, para la sociedad, es muy sensible. Porque realmente genera mucho repudio y rechazo cuando existe este tipo de beneficios y las personas no son dignas. No podemos permitir que una persona acusada de delitos aberrantes y violencia de género siga gozando de los privilegios a los que accedió en su condición de expresidente, dice Judici, la otra diputada del PRO que presenta esto. Por eso presenté este proyecto y se van sumando. Dicen que ya tienen cerca de 12 otras firmas que lo avalan. La presunción de inocencia, bien gracias, ¿no? Para este proyecto. Bueno, ahí está la discusión. Algunos dicen, una vez que están procesados, tienen que quitarles el beneficio. El otro proyecto dice, no, cuando exista un proyecto, una sanción en segunda instancia. Mira, aquí, ojo, porque por ejemplo, Cristina Fernández tuvo varias imputaciones, procesamientos, ya tiene una sentencia en primera instancia, el caso de vialidad, pero está recurrido. En ese caso también le correspondería esta situación. Claro, si fuera retroactivo, eso es lo que quería decir. Si fuera retroactivo, estaríamos en la misma condición. A los dos podrían quitarles la pensión. Bueno, discusiones. Van a llegar al Congreso de aquí hacia adelante, es lo que se quiere cambiar o lo que se podría cambiar, porque la ley no es retroactiva, pero la discusión quiere ir. Si le encuentran algún resquicio legal, un poquito para atrás, sobre todo si prospera el caso de Alberto Fernández. Y el otro tema también que sumarían en este pedido es que se les quite la custodia que tienen hoy por hoy con personal oficial, personal policial, que corre por cuenta del Estado Nacional. Perdería su custodia Alberto. Perdería su custodia Alberto. Y aún Cristina Fernández, en caso de corresponder, a veces es un efectivo, a veces son hasta 30. O sea, por eso entonces el tema adquiere una relevancia importante y podría tener alcance de sus derivaciones que todavía no están pensados. Son varios proyectos que podrían unificarse en uno, pero la discusión recién empieza. Bien. Gracias, Pablo. De nada. No dejamos de hablar de Alberto Fernández porque esta vez rompió el silencio, pero con... Gracias. Gracias. Gracias.